Hola, ¿qué tal amigos? Claudia Sheinbaum, mandataria electa de México, participó recientemente en un conversatorio con medios de comunicación, donde abordó un tema sensible en las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Durante el evento, Sheinbaum mencionó que Daniel Novoa, el presidente electo de Ecuador, no ha sido invitado al cambio de mando presidencial en México. Este gesto refleja la tensión existente entre ambos países debido a un conflicto diplomático que ha escalado a nivel internacional. La acción de la policía ecuatoriana fue interpretada por México como una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Ecuador argumentó que México estaba utilizando el asilo diplomático de manera inapropiada para proteger a una persona que debía rendir cuentas ante la justicia ecuatoriana. Este conflicto ha escalado a un punto en el que ambas naciones se encuentran en un impasse legal, sin una resolución clara a la vista. Las consecuencias de esta disputa se han comenzado a sentir en Ecuador, donde la población está preocupada por las posibles repercusiones económicas y diplomáticas de la ira de México. El hecho de que Daniel Novoa no haya sido invitado al cambio de mando en México es una clara señal de que las relaciones entre los dos países siguen siendo tensas. La ausencia de un diálogo diplomático efectivo y la prolongación del conflicto legal en La Haya no auguran una pronta reconciliación. Claudia Zimbabue ha invitado al mundo el tema, va Putin, va Maduro, va Evo, va todo, creo que va Rafael Correa, van a la transmisión del mando, menos a los que sabemos. Daniel Novoa no está invitado al cambio de mando presidencial en México, así lo dijo Claudio Zimbabue. No invitó a Daniel ni a Dina Boluarte, la golpista, al cambio de mando de México debido a conflictos. La mandataria electa de México comentó en un conversatorio en medios de comunicación que Daniel Novoa no está invitado al cambio de mando presidencial en México. Zimbabue también excluyó a la mandataria de Perú, Dina Boluarte. Se han enviado invitaciones a todo el mundo, obviamente a Ecuador y Perú. Pues no, porque ahí no estamos de acuerdo con la política que se ha tenido. Señaló en ese conversatorio. Ya lo vamos a informar, se han estado enviando prácticamente a todo el mundo. Invitaciones, obviamente, Ecuador, Perú, pues no, ¿verdad? Porque ahí estamos de acuerdo con la política que se ha tenido. Y yo también estoy de acuerdo que debe haber un perdón por parte de España. Lo he dicho en varias ocasiones, no es la primera vez que lo digo. Lo hizo ya el Papa Francisco. El actual mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador tuvo conflictos diplomáticos con ambos mandatarios. Con Novoa, por la invasión de la policía ecuatoriana ordenada por el presidente y por la canciller en la embajada de México en Chile. La policía detuvo al vicepresidente Jorge Glass, quien tenía asilo político, pese a que tenía cuentas pendientes, dice, con la justicia local. Pero eso es lo de menos. ¿Quién es el asilante? Es el que revisa. México revisó que Jorge Glass era un perseguido. Claudio Sinbaum asumirá el mando de México a partir del 1 de octubre. Sus declaraciones sobre las invitaciones a reflejar la continuidad de las políticas exteriores de la actual gobierno. Las relaciones entre México y Ecuador, así como con Perú, se mantienen tensas. La exclusión de Daniel Novoa y Boluarte del evento es un claro inicio de estos conflictos en curso. Bueno, de ahí está. ¿Y qué podemos hacer? Nada. Eso se buscó y eso le está haciendo daño al Ecuador. Señor Novoa, pida disculpas. La situación entre México y Ecuador es delicada y requiere una gestión diplomática cuidadosa para evitar un mayor deterioro de las relaciones bilaterales. La comunidad internacional sigue de cerca este caso, dado que involucra principios fundamentales del derecho internacional, como la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y el asilo político. Sin embargo, la resolución del conflicto aún es incierta y ambos países se enfrentan un camino difícil hacia la normalización de sus relaciones. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta pronto.